¿Qué es la caja de la carnicería? Y el de Berbería, bueno, que tenía el arma, sacó 2.000 pesos aproximadamente a la señora y se dan a la fuga en forma inmediata. Todo fue tipo un robo exprés, cuestión de segundo, entraron y salieron. Lo que sí no saben las víctimas, no saben desde qué destino salieron, pero habían diligencias para realizar el lugar. ¿Se tratan de personas mayores, menores? No, serían jóvenes. Jóvenes, bueno, hay que esperar el resultado de varias pericias que se hacen en cuanto a investigaciones. Ministro del Público Fiscal, y la primera tiene varias diligencias para realizar todo eso. Entonces también se hizo una requisa vehicular en función de Comisaría Segunda, en relación a un hecho que había ocurrido el 30 del 7, si para llenar detalles fue acá en Rawson y Pecoraro, se justa que un señor dice que se caminaba o se bajaba del vehículo, dos masculinos dice que lo empujaron, ingresaron al vehículo, y les trajeron una cartera, con plata, tenía algo de 2.000 pesos, y cheque y documentación personal. Esto motivó la intervención inmediata de las motos que lo siguieron hasta el sector del barrio Inta, allí se secuestró un Volkswagen Gold, color gris, bueno, con la característica que más bien aporta la causa, y recién ayer se ordenó la requisa del vehículo, con resultado positivo dado que se secuestró la cartera que el señor denunció, la documentación personal y el cheque que tenía el cobro.